Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review en el canal señores Vamos a probar ese juego llamado Run Boat 2 chicos Espero como siempre que les guste a ustedes, por favor no se olviden de apoyar el video con su preciosísimo like Este es un juego nuevo, está en la Play Store, lo podemos jugar en modo horizontal, sin conexión a internet Lo estamos jugando y vamos a empezar con esto, vale, así que si les gusta por favor ustedes apoyen el video con su preciosísimo like Y dale y se tocan para empezar, vamos a ver Ok, mantén pulsado para acelerar Bien, vale Deja de pulsar para frenar Ok Acércate al objetivo para disparar Ah, es que el disparo es automático, ¿no? Bien, vale, buena puntería Desliza hacia arriba para saltar, muy bien Buen salto Hacia abajo para esquivar, vale Ok, toca el botón para lanzar una granada Wow, este tiene un estilo como el, más o menos el Bueno, como este jueguito clásico, ¿no? De Metal Slug Vale, bien, vamos Uh, aquí nos estamos moviendo Venga, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto Wow O sea, simplemente nos acercamos acá, bien Perfecto, misión completada Eso estuvo súper sencillo, básicamente los controles están muy buenos Como ustedes pudieron ver, presionado para que avance, soltar para que se detenga Y el disparo, bueno, entonces el disparo de la granada y todo esto, ¿no? Vale, me gusta, ¿saben qué chicos? La gráfica, está muy bonita la gráfica, es bastante chévere Vamos a ver, nos ganamos 10 de oro Nos ganamos efectivo Ey, me gustan los iconos bastante bien marcados del juego Reclama tus recompensas, a ver, este y este Un chaleco Y una nueva arma, ¿no? Bueno, vamos a ver Ahí, ¿qué otra misión me tienes? A ver Tienes valor soldado Vamos a la segunda fase A ver, ¿cuál es la segunda fase? Campaña Ok, ¿y esta? Ruinas aztecas Ah, son bastantes Bueno, cada una requiere una energía En este caso tenemos 15, nos quedan 14 Me imagino que esa energía se podrá recargar con el tiempo, ¿no? Vale, vamos Ahí está, mira, estos son como suministros Buenísimo Perfecto, wow, está chévere chicos Muy bueno, muy bueno, ¿eh? Vamos, vamos Perfecto, perfecto Muy bien, muy bien Ahí está una pequeña bomba ¿Cuántas bombas tengo? Son tres bombas las que tengo, ¿no? Acá atrás, cuidado Bien, 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 bien Ahí va este Perfecto Me queda solo una granadita Pero no la quiero gastar de mucho Vale, bien Las misiones son rápidas En este caso me gusta Al parecer Bien Al parecer Al parecer que son como infinitas las Las balas, ¿no? Bueno, vamos Tenemos tres recompensas por aquí Listo para mejorar, dice Vamos a ver Tenemos un arma que se puede mejorar, chicos Bien Tienes suficientes planos para mejorar tu arma Vamos a ello Bueno A ver, el arma A ver Con qué mejoramos Mejorar Seis de cinco Ah, eso es por planos Vale, mejoramos De momento gratis Pero en el momento va a tener costo Vale, muy bien Estos planos Me imagino que eso se cogerá de pronto En algún tipo de De cofres o algo, ¿no? Vamos por la siguiente Dice, completa la fase Elimina 50 enemigos E inflige un combo De 10.000 de daño Vamos allá, señores Está chévere Me gusta El estilo de juego Las gráficas que maneja Vale, completa la misión Vale, tenemos arriba gente también Vamos Bien Oh, eso me gusta Es como Ok Lanza cohetes Uh Mira Qué loco Muy bien Muy bien Todavía tenemos Todavía tenemos balitas por ahí Bien Vale ¿Cuántos enemigos tenemos? Sí, parece que logramos Todas las Todos los objetivos, ¿no? A ver No, inflige un combo de 10.000 Ese no lo hicimos No sé cómo se podría haber hecho Pero bueno Hemos ganado algo Hemos subido a rango también Vamos a ver nuestras recompensas Perfecto Vamos avanzando Pues de momento Vamos a seguir haciendo Este estilo Que es el modo campaña, ¿no? O sea, son Son varios niveles Mira, vamos a hacer El 4 De esta primera Cada vez que vamos jugando Se nos va descontando De la energía, chicos Luego veremos Cómo se puede hacer Pero generalmente Se carga es con tiempo O sea, cada uno Puede tomar 4 minutos En cargar Así más o menos, ¿no? Suele funcionar A ver, acá atrás Bien Vamos Perfecto Aquí tenemos esto Vamos a tirarles Una granadita por aquí ¡Oh! Ahí está Vale, de acá abajo Disparémosle Perfecto Cuidado, Kain ¡Uf! Me ha tirado una bomba Cuando salen los disparos Me parece ver como si Como si me estuvieran atacando De atrás, ¿no? Vale, vamos a ver ¿Qué me da esto? ¡Oh! Muy bien Balas extra ¡Oh! ¡Qué bueno, eh! Súper chévere Muy bien Vale Casi se nos acaban Las balas O sea, es decir Que pueden tener Las balas pueden Pueden acabarse también, ¿no? Estaba fijando Vale Subimos de rango Perfecto Hemos recibido también Oro Y efectivo Esto que en oro Está súper bueno también, chicos Porque muchas veces Con Con el oro Podemos comprar cosas Mejorar Y muchas veces En los juegos No lo saben dar Desbloqueamos A ver Un cofre clásico Mira, desbloqueamos Hay nuevos índices Disponibles en el almacén Toca para reclamar A ver Entonces Las armas luego Se pueden ir mejorando A medida que vayamos Desbloqueando cosas, ¿no? Has desbloqueado el almacén Entra para obtener Un cofre gratis Tenemos Cofre clásico Premium Y cofre épico El gratuito El clásico, perdón De gratuito El premium cuesta 20 de De oro Y el épico cuesta 100 de oro Vamos a abrir Este de acá Vale, vamos a ver Que me dan Tenemos unas gafas Todavía quedan 9 para desbloquear Es decir que O sea, son como cartas ¿No? Desbloqueadas una vez Y más Bueno Tenemos más en el almacén A no, se bloquea Nivel 5 Para poder comprar otra Vale Tenemos misiones especiales Vamos a probar Esto de misiones especiales A ver Dominic De más 10 Dice Gana un premio Gana dos premios Gana tres premios A ver Vamos entonces En modo normal Gana dos premios No vi bien Que era lo que tenía Que hacer ¿No? Sino que básicamente Me fijé Por el coste De los premios Y esto Vamos a ver Esto es como algo especial Por eso hay misiones especiales ¿No? Vale, atrás Cuidado atrás ¡Wow! ¡Ao! ¡Wow! Ah, bien Ah, verdad No me acordaba Que podía saltar No me acordaba eso ¿Eh? Bien Me estaba preocupando Por la moto Que venía atrás Pero no me acordaba Que podía saltar Vamos arriba 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 Muy bien Nos escondimos bien En esa parte Para poderle disparar Al helicóptero ¿No? Acá hay otro Mira ¡Wow! ¡Uh! En el aire ¿Vieron eso? Bien, ¿eh? Hacia atrás Muy bien Quedan cuatro Ok Uf, esto es más complicado Mira esto Vamos a recargar Muy bien Perfecto Tenemos todavía una granada ¿No? Oh, es que cada vez Que salto Se ve eso Así en cámara lenta ¿No? Oh Muy bien Ya casi Ya casi superamos esto Hay bastante acción ¿Eh? Por eso que se llama Ramboat ¿No? Vale Un helicóptero Debe ser la de acá Una avioneta Una avioneta Oh Oh my god ¿No me digas que me ha matado? Oh Misión sin éxito Ya cuando íbamos a terminar Wow Está buenísima Está súper súper buena La verdad Pero bueno Tiene un nivel bastante Altico de complejidad Pero está muy chévere Bastante buena Y podemos volver a jugar Cuando queramos Está muy bien Este modo Acá en armería En la tienda Vale Vamos a hacer una más En modo campaña Vale Y dejamos la rollo por aquí Está muy bueno el juego chicos Realmente Bastante entretenido Muy buenas gráficas El estilo de controles Está muy bien Vale Completa la fase Antes de que se acabe el tiempo Ok Wow Eso es con tiempo Bien Esto es diferente Me gusta Tenemos Casi un minuto Un minuto Un minuto Y un poquito más Un minuto Diez segundos Vamos Dispara 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 Bien Vamos a estar aquí Cerca de ellos Para empezar a matar A estos Que son los que están Apareciendo más ¿Qué es esto? Suministro ¿Qué es esto? Una granada Muy bien Ahí va Viene este Viene este Cuidado Cuidado Muy bien Alcanzamos a disparar Muy bien A ver Si se viene otro helicóptero Tengo que estar Super preparados Vale La pasamos Perfecto No sé si lograríamos Todos los objetivos Solamente ese Después se elimina Siete enemigos Usando granadas Es que no había leído eso Inflijo un combo De quince golpes Muy bien Y vamos ascendiendo De rango Chicos A ver Que nos dieron Quedan dos Para mejorar Pues bien Está super bueno Me ha gustado Me ha gustado bastante Y señores Pues vamos a dejar Entonces la review Del juego por aquí Yo espero que les haya gustado Chicos Y que ustedes lo apoyen Con su preciosísimo like Un juego bastante chévere Muy entretenido Con harto contenido bélico La verdad El modo de juego Está bastante chévere Realmente Muy muy bueno Así que Espero que les haya gustado La review Ustedes por favor No se olviden de apoyar El video Con su preciosísimo like Hasta la próxima Y muchas gracias Por estar aquí Chao, chao Chao